no es independiente independientemente no del signo que sea además suma puntos porque es cáncer ¿qué es un cáncer? ¿queña? no es un cáncer que te produce todo dentro de vos porque es no se lo puede sacar después no ojalá que sí no salgamos de ahí le quería hacer bien pero me salió mal salgamos de ahí ok señores hasta acá esta reacción y vamos a proceder a la que continúa ¿ya estamos en la que continúa? sí bien bueno entonces vamos a escuchar esta que se llama Good Boy de Kenya Oz el chat explotado como siempre ¿cuántas canciones eran? disculpa ¿11? sí vamos ¿tres? esta es la tercera ajá me corrió un año salvatico en el amor está qué buena canción es como que sus canciones dan muy buenas vibes sí ella es es cierto es cierto jefe Kunka quítate esos pelos de la cara loco qué pelos de la cara ah qué salame no quiere decir nada te odio banco bancoqueña con Emilia ay qué bonito este es muy futurista demasiado la bola ahí está ya apareció de vuelta la burbuja digo aquí estoy pensando en por qué no funcionó no si todo se fue a la mierda tal vez fui yo la que no fue suficiente me creíste una demente hasta que me di cuenta fuiste el error papi yo andaba culpándome por algo que hiciste tú todo lo que a mí me dijeron de ti siempre fue verdad qué te crees llamando un día así al otro no no te dijo que eso iba a endulzar mi corazón ay n ay 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 no ay 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 que me interesa de los que nos quieren bien a una mujer Papi, va a tu amor, te apuntándome por algo que hiciste tú todo lo que a mí me dijeron de ti siempre fue verdad que te crees llamando un día así y al otro no quien te dijo que sube endulzar mi corazón caballero, un hechicero, el manzalaza de Gudoy traicionero, el que en el cielo no es nada más que un fútbol el video me tiene estúpida no, qué lindo esto ay, furió qué gris me encanta dada, dada, danada claro, le he drogado los da Comick Kingdom jaja ¡No! Bueno, no entendí mucho. A mí lo que no me gustó es que terminó. Estaba muy bueno. Muy buena la canción y muy bueno el video. Es hipnótico. El video es muy atrapante. Mira la esfera. Me da intriga qué significan las esferas. Yo como que estoy pensando... La unión de los mundos, dice el chat. Como de las canciones, ¿entendés? Los mundos de las canciones. Yo entendí que cada persona era un mundo. Ah, es que como un universo cada 23, ¿no? Cuando lo tenían no paraban, digamos. Claro, eso debe ser. Sí, pará, pará. ¿Podemos hablar de algo? Sí. ¿Cómo es Kenia? Hermosa. Pero 23. Ah, como vos. Ah. Cunco 23. Cunco 23, K23. Ah. Es cosas del universo estar juntos. Un universo 23, ¿viste? Sí. Y por ahí... Pasa que Cunco es 23, Cunco 23. ¿Qué? Su número de identificatorio es 23. Ah, mira. Como Kenia. Como Kenia. Claro, claro. Y también en el chat decían... En vez de Cunco. ¿Por qué 23? ¿Fue un buen año para vos el 2023? No, lo tengo de hace mucho. Fue... Es un número que usa Jordan. Fue un número característico que me gustó de toda la vida. Eh... Así que... No, lo tengo de hace bastante. Pero... A ver. A lo que iba yo es que decía... Que ella dice que se la da de good boy. Ajá. Y es un fuck boy. Exacto. Y yo le voy a contestar con una canción de Peso Pluma que es Gimme a Second. Que dicen... Algunas dicen que soy un fuck boy. Fuck, no, no, no. Pero cantalo con ese mismo. No, pero para este video tiene otra... Reina, yo fuck boy no. Otra... Tiene otro giro de rosca. Ajá. Bueno, pero... ¿Cómo el giro de rosca? Por la violencia doméstica. Ah, sí, porque la chica estaba con un ojo morado. Sí, con un ojo morado. Y al fin y al cabo le termina matando a ella. Ve a él. Y encima ella está súper... Eso me parece muy cringe. Por eso dice que él se la da de bueno. Y es un fuck boy. Claro. Después la hizo resufrir, digamos, que nada que ver. Ve ahí. Nooo. Ahí. Y esa escena me hizo acordar mucho a la escena de 300 Noches de Belinda con Nathanael, que ellos quedan los dos. Todo. Máquinen esas cosas. O sea... Tipo todas las bombas. Claro. Y quedan como detenidos así también. Está loco la mente. Ve la mente de Flak es... Uf, lo que debe ser entrar ahí. Pero igual ustedes lo entienden. Tipo, captaron todo. Yo... Para mí... Hasta incluso iba a decir... Pero... Le está diciendo que es un fuck boy y después la minita va y se acuesta con él. Es decir... Típico de minita. Nooo. Pero no. Es como una relación tóxica. Ah... Pero al igual... Justamente así pasa cuando lo mata. O no sé si se lo mato. O hace qué. Porque al fin y al cabo termina vivo. Pero cuando está en el piso ella se acuesta encima de él. Por eso lo haga. Pero conectan. Como conectan los dos. O sea, significa que al pasar de todo cuando en un momento siguen estando conectados. Ah. Porque después se meten en la esfera y se meten como en su mundo. Todo. Porque está el vaguito en un... Tipo en un tubo. Y arriba está en la esfera. Está loco. Sí, está loco. Igual no entiendo algunas cosas de los cables y eso que tienen las cabezas. Yo tampoco lo entiendo mucho. Yo creo que el cable que tiene en la cabeza se conecta con los tipos de esferas. Si no me equivoco. ¿Viste? Él lo tiene igual ahí. Zarpado, ¿no? Está muy bueno. Está muy bueno. Me dejó pensando. Dice que Kenia era la... No, no es que me daban cringe, sino como que es raro verlo. O sea, no encuentro la palabra todavía. ¿La parte esa? Es todo, digamos. Como que no es raro. O sea, no es algo que estamos acostumbrados a verlo. Uy, se me perdió. Ah, que Kenia era la fuck girl de Hera, dice el chat. Reina. Bueno, señores. Hasta acá esta reaction.